Este es un video en el interior del galpón, de uno de los galpones que se quemó en la comuna de La Granja. Podemos ver que la intensidad del fuego produjo que gran parte de la estructura metálica perdiera su resistencia y colapsara. En proceso de investigación es que probablemente de una de estas alturas cayó el voluntario y bombero mártir de la 4ª Compañía de Bomberos de La Granja que enfadició a posterior en el Hospital Padre Hurtado. Como podemos ver, la estructura que se ve completamente volada era el techo del galpón que cayó. Para agarrar de emergencia, alfa 1 desde el lugar.